Los organismos de protección civil de toda esta zona han decidido suspender la búsqueda en las playas de Los Chayales, así como de Bojoy, aquí en Nagua, debido a que hay un fuerte oleaje de 5 y 6 pies. Ante esta situación hay mucha desesperación de parte de los familiares que todavía continúan llegando a esta zona, tratando de buscar informaciones relacionadas a posibles sobrevivientes o cadáveres que puedan aparecer. Solamente hasta ese momento, Patricia, han sido encontrados tres cuerpos sin vida. Uno de ellos ya le fue entregado su familia, en este caso, de Pedro Pérez Lamírez, aquí en el municipio de Nagua, sobre todo en el sector del río Mar de aquí de Nagua. Ante esta situación también Marina de Vieja acaba de informar que otra embarcación con 40 dominicanos a bordo que iban vestido a Puerto Rico fueron también sorprendidos en la isla Catalina, los cuales permanecen ya en más investigación en este organismo armado de la República Dominicana. Aquí en Nagua, los organismos de protección civil dicen que una vez que sea establecida la situación con adhesión al fuente de viaje, volverán tras la búsqueda de este posible sobreviviente y además, Patricia, hay mucha confusión porque se dice que solamente son cuatro los que se encuentran desaparecidos, pero hay otros que informan que en total eran 95 los que iban a esta frágil embarcación camino a Puerto Rico.